Nosotros seguimos con actualidad y buena con la Federación de Gol de Madrid, Javier Jiménez. La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues mejores noticias que las que nos llegan desde Australia, porque es verdad que María Hernández no ha brillado en esta jornada, en ese torneo, en ese Volvic Ladies Masters. Sí lo han hecho dos jugadores, Jacobo Pastor y Antonio Hortal, que ya están en la siguiente fase de la Escuela de Calificación del Circuito Asiático. Nos lo cuenta Javier Jiménez. Javi, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Guille, buenos días. Frías mañanas, ¿eh? Frías mañanas. Frías, frías mañanas. Parece que en Tailandia hace mejor tiempo que aquí, o por lo menos a los dos españoles, a los dos que han conseguido pasar a la fase final, a los dos madrileños, por lo menos les ha salido el sol esta mañana. Bueno, buenísima actuación la de ambos, ¿eh? Después de que Jacobo Pastor perdiera el liderato y nos diera un poquito el susto ayer, otra vuelta al par, por lo menos la regularidad la ha mantenido vivo y la ha mantenido en competición, para terminar tercero en esa clasificación general del Lakeview y pasar a la siguiente fase junto con Antonio Hortal, que también ha hecho un magnífico torneo. Y han sido, bueno, pues los dos españoles que pasan a la final y además los dos madrileños. Bueno, yo creo que es una buena noticia. El sueño sería poder ver a cuatro jugadores españoles el año que viene en el Asian Tour también, ¿verdad, Javi? Bueno, en ese camino vamos, ¿eh? Por lo menos ya tenemos la posibilidad de jugar la final, que no es poco, que parece cuando llegas a las escuelas de clasificación todo es fácil, pero siempre queda ese último tramo, que es la final, y al menos el ganarse, estar la próxima semana en ese torneo ya es suficiente. Son 40 tarjetas las que dan paso al Tour asiático la próxima temporada, y sí que es verdad que no es nada fácil. Ahí es un circuito muy competitivo del que hemos visto salir grandísimos hombres, y en el que, bueno, pues tanto Carlos Pille como Javi Colomón saben cuánto se sufre. También lo sabe Pablo Ureira, que ha perdido la tarjeta y no ha conseguido recuperarla. Es verdad, es verdad. Bueno, pues vamos a ver si tienen suerte. Cada fase es más difícil, ¿verdad, Javi? Sí, sí, que a veces complican más las cosas, ¿eh? La verdad es que ya, fíjate, si aquí ya son todos buenos, cuando llegan a la final, después de la criba, los que quedan son los mejores, y entre los mejores, por destacar siempre es complicado. Claro, el que lo hace, pues lo hace muy bien, desde luego. Yo tengo mucha fe en nuestros nuevos representantes, porque son dos jugadores con mucha garra, ya lo han demostrado, sobre todo Jacobo Pastor, ya lo hemos visto después de la actuación del año pasado en el PGA de Latinoamérica, donde, bueno, pues no le sonrió la fortuna. Parece ser que los circuitos son difíciles, fíjate, Patricia Saz o Gonzalo Fernández Castaño, ¿no? No han tenido fortuna. Pero, bueno, pues recupera la tarjeta, tiene muchas ganas de tener un sitio en el mundo donde jugar y en Asia también quiere estar, claro. Bueno, la verdad es que son habituales, que hemos visto en el circuito de Madrid, un circuito de Madrid que este año, por supuesto, va a tener también edición, ¿verdad, Javi? Sí, señor. El día 17 de marzo, como es habitual, el lunes en el Olivar de la Hinojosa, arrancará ese circuito, que, bueno, pues se prolongará durante todo el año, hasta esa final que se jugará nuevamente en el Encín. Y, bueno, pues en principio no hay demasiados cambios en el calendario, alguna sorpresa habrá a última hora seguramente, pero de momento el calendario va a ser más o menos el del año pasado, sin salir de la Comunidad de Madrid, salvo Layos y La Faisanera. Y, bueno, al final, como digo, dos jornadas en el Encín, como ya existe a Europa el año pasado. Bueno, Javi, pues nada, habrá que seguir insistiendo. Cuantos más madrileños haya por el mundo, pues mejor. Más podemos contar de ellos y yo creo que vamos a tener que hablar largo y tendido de muchos de ellos y con ellos, porque estamos deseando dar buenas noticias, porque hay una cantera enorme. Dime, dime, claro. Sí, señor, déjame que haga un apuntito de uno que ya no es cantera, que este ya es un veterano. Ángel Macías, me vas a hablar de Ángel Macías. Dime, dime, dime. Es el tío que va a ser entrenado del mundo y, desde luego, lo demuestra y, bueno, pues es el mejor español internacional de España en día, el señor masculino. Así que hay que nombrarle y darle su sitio. En La Manga, ¿no? En La Manga, sí, 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 muy agradable. No me extraña, mucho mejor que aquí, seguro, en esta mañana. Van abrigaditos, ¿eh? Van abrigaditos. Sí, 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 pero aquí en Madrid hay que ir muy, muy abrigaditos. Muy, muy abrigaditos. Javi, nos vamos a otro sitio donde hay que ir muy abrigaditos, pero es lógico, porque nos vamos a esquiar a la nieve y a saber cómo está todo el mundo de Andorra y a un hotel que seguro te gustaría, si es que no lo conoces ya, el Sport Hotel Hermitán As Spa. Un sitio realmente espectacular. Venga, nos vamos hasta allí. Javi, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Buen viaje.